3-6-3, bueno. De séptima. Usuario pone, pero no tengo ni idea lo que es. Vale, ya tiene Messi. El portero, tío. En serio, no tengo suplente portero. Y el rival tiene Levan, Messi, Sterling. Pedri, Modric, Asimiro. Muy buen equipo. Muy, muy buen equipo. El portero lo tengo en la mierda. El portero lo tengo en la mierda. Vamos allá. Espero. Está haciendo cambios. Pues nada, a esperar. A esperar que se le va a hacer. ¿Estamos? Perfecto. Messi arriba dinámica pura vamos a ver qué tal vamos a ver en serio me choco contra todos que me choco oh, no era ahí no me lo puedo creer nada, fuera juego bueno, es por ahí, sí, sí, no juego ya estamos con los rebotes vaya, era un pase hacia delante no hacia un lado me falta el último, he llegado pero me falta el último tramo, tío ajá, él sí lo mete joder, te llega una vez y te mete madre mía te tocó en la de la semana, ¿no? ¿cuándo salió? no me acuerdo escucha, sabéis que las cinemáticas de celebraciones son siempre las mismas, ¿no? ¿cuántas veces puedes verlo a lo largo de los partidos? ¿cuántas veces puedes verlo? ah, me falta eso lo del tema del defender con ah mía de locos ¿cuántas veces ves la celebración? ¿otra vez? bueno o vale pues no o no lo celebro si es que cuando tienes tres o cuatro jugadores y hace una celebración y luego siempre la misma no cambia mucho tampoco la celebración no cambia mucho joder que fallos en los pases no míos muchos fallos en los pases muchos fallos en los pases no puedo decir que esa manera de defender esa esa no que el tema de de los pases a veces te partes de risa te partes de risa cabrón te partes de risa que bueno y la defensa automática eso tampoco lo pongo a veces te vería la defensa automática la defensa automática oh tenía que ver control primero control primero control patrón claro es que siempre hace el apoyo que fallo que fallo tío delante del portero en vez de darse la darse la al otro tío ahí y fue un rechace absurdo darse la al compañero al que tienes al lado que tonto tío para que dispara a romper y 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 Ahora sí De todas formas Está costando mucho Y él Está jugando muy bien también Ahora sí Conseguí enlazar bien Con el extremo derecho que tengo Oh Ahora sí Antes lo hice fatal ¿Para qué disparar si puedes hacer un pase? Ojo ahí que va un que me va a pe Exacto Que va a filtrar el balón Qué bueno ahora Qué bueno Muy bien Muy bien Ahora sí he conseguido filtrar bien con Messi Entre Mbappé y Messi Muy bien, muy bien ¿Hay falta ahí? Me pareció Con que le pegue de cabeza para atrás Uh, defendió bien Oye, ¿por qué no disparo? Está muy encerrado Más abierto Mbappé y me dará una para Messi Exacto Una Modric en este caso Bueno, muy muy buen partido Bueno, podemos competir Podemos competir Bueno Todo bien Para un ratito Competiré de vez en cuando Pero vamos Pero vamos Que me gustaría Probar más Más modos Me gustaría probar Muchos más modos Tienes de campaña Bueno Siempre viene bien Entrenamiento Quería entrenar Otro de los De los que tengo Por aquí Creo que me faltaba Rüdiger Le queda poco Cuando ya lo tengo Rüdiger No No Eh 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 Si Esta era este Si 16 Me queda poco Mmm Vale Hacemos entrenamiento No le queda mucho más Queda un fiquito yo Y vamos a repartirlos Estamos con otro ataque rápido Evidentemente Eh Fuerza por alto Tren inferior Defensa Regate no me hace falta Y pase tan Pase En donde le meto 2 Tren inferior No O por alto Quizás resistencia Con velocidad No es que este tiene bien Tren inferior Tren inferior Se pone con 93 Le queda nada Unos puntitos Del último nivel 93 Creo y supongo Se pondrá con 95 96 Se pone Se pone Rüdiger Con 96 Me falta un fiquitillo Nada En cuanto lleguen Los últimos puntos Que me darán Y con D También hay que Subir un fiquitillo Se pone con 89 De momento Más o menos Es lo que estoy Con lo que estoy Compitiendo Lo poco que juego La verdad Ya veis que Muy poco Veremos a ver La semana que viene Con todo el mantenimiento Y si informa Un poquitito más Cuando llegue La actualización Y todo este rollo Porque si no Por lo menos Yo creo que va a quedar Así de momento De momento queda así Suplente Bueno Pues tengo ahí Un poquitito variado Estamos intentando Subir a The Like Corecha Y bueno Y un poquitito Lo que tengo Me he procurado No gastarme Las monedas Que he ahorrado De MyClub Las monedas Estas de Y lo que Y lo que han dado De GPs ¿No? Al final Lo he invertido Pero Pero poco más No Bastante Es que siempre Me ha gustado Hacer Otro tipo De plantillas Ya veis que Tengo aquí Sub-19 Vamos a ver Cómo está El tema De las letras Está bastante bien Suplentes Bastante bien Bueno Bastante mal Mira Estos dos Los tengo tocados Habré que cambiarlos Sub-19 Super tocados Tengo que ver Donde los tengo Y likes Porque yo Lo tengo bien Y likes Y likes Y likes Y likes Y likes Lo tengo bien Vamos a ponerlo El suplente Y luego Otro Que tenga Sub-19 No Son 24 Como la letra Musiala Pero este Musiala Ya lo tengo A gusto Si Del lateral derecho A gusto Del lateral derecho Con la letra D Eso te va a salir Siempre para abajo Y tal Vale Vamos a ver La otra Otra La letra Estamos así Perfecto Vale Lo dejamos así Vamos a ver Otras de los Plantillas Sub-24 A ver Cómo estamos Mediapunte Tengo que volarlo Pongo a ver ahí Tío A gusto Como un arbusto Pero tengo que sacar Un sub Sub-sub Sub-sub Eh Si Amon Lo tengo flecha Bajo en D Bueno Sub-24 Eh Que pongan BAPE A gusto Como un arbusto Sub-24 Mi equipo De sub-24 Que pasa Lo que hay Sub-24 Ah no Vale Sub-24 Sub-24 Que tenemos Bueno Esto es para Subir los Mediocentros Defensa Los delanteros El Real Madrid Que tengo Tengo algunos Que todavía No No existe Un jugador Más Del Madrid Que hace tiempo Que no los Miro Alaba Ya lo tengo Creo que no tengo A nadie más Estoy revisando No De momento No 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 tengo Más Porque necesitaría Alguno más Pero Hasta que no los Fiche Me salgan No Así quedarían A ver Los suplentes Las que solo tengo A Vallejo Miguel Gutiérrez Bueno Estas cuatro En verdad Y si pongo Militado En vez de Pongo A Vale A partir En vez de Militado Lateral derecho Medio centro De la cama De la cama Vale De momento Que más tengo De plantillas Creo que tengo Un par de días más Porque siempre Cada jueves Esta es la top Que la acabamos De ver ahora La de dos estrellas Que tengo que mirar Es la del Sporting De Gijón Veteranos de 34 Más de 34 Veteranos más de 34 ¿Cómo está la cosa? Uy Ni esta Uy Ni esta Medio centro Este tenemos Derecho Este tenemos Izquierdo Podría poner aquí Y ni esta Hay que sacarlo Y ni esta Hay que sacarlo De dos estrellas ¿Cómo está la cosa? Juegos de dos estrellas Bien Todos en C Bueno Ninguno A Ni en B Ey Delante no centro Uff Es lo que De dos estrellas Tío Lo tengo Tocadísimo Lateral derecho Central Vale Delante no centro Yo pondría aquí ¿No? Juegos de dos estrellas Claro Esperando a que salgan Modos Modos de ese tipo ¿No? De decir Bueno Jugar con jugadores De dos estrellas De tres estrellas Pero tengo aquí Tengo que buscar un relevo De dos estrellas Lo buscamos Vamos a ver Que tengo por aquí Tres Creo que va por orden Si no me equivoco Si no me equivoco No No va por orden No O sea por orden No Ey Darami Ojo Dos estrellas De los que tengo Soldado Monreal Espera que vamos a mirar Desde arriba Dos estrellas Tengo a Ferreira También Ojo No Darami Y está en B Vamos a ponerlo de momento Y a ver si hay alguno más Interesante Está con 82 Creo que quedamos por aquí Eh Gornado Medio centro defensivo Pero está bien Juega de central Esa es la que Acabamos de cambiar Kaiki Que todavía Ponen el Santos Pero ya no está Juegando con el Santos Kaiki Central de 82 Central de 82 Central de 82 Central de 82 Sería bueno Medio centro Delanteros puede estar servido Lateral central Tengo dos centrales De repuesto Pero Solo pondría uno Quitaría a Marcos Antonio Por el que tengo yo De 82 Este 82 Este 82 Vale Y luego No hay ninguno Si Kaiki central 82 No me disgusta Mala letra Afena Delantero Centro Lo tengo mejor 80 Medio centro defensivo No pero ya lo acabo de cambiar Kaiki central De 82 Kaiki central De 82 Lo cambiaría por Felix Lo cambiaría por Philips Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Con una Este Puede jugar de Medio centro defensivo Medio centro O central La silva central Extremo derecho Cho Puede jugar Extremo derecho Perfecto Y delantero Como principal Bueno Daramis Delantero Centro puro Y sesco Delantero Centro puro Básicamente eso Chicharrido Delantero Si Su principal Este tanto Lo de la derecha Como por izquierda Y interior No Y el si Cherky si Cherky tanto Medio punta Como extremo derecho En principio La Es que Ojalá Puedan ir en torneos De Tema de las estrellas Ojalá Estaría guapo Yo creo que al final Voy a Voy a también Hacerme un equipito De De una estrella Tío Voy a hacerme Un equipito De una estrella Con lo que ya tengo Vamos a ver Si puedo A ver Dos estrella Yo creo que voy a quitar Uno de estos de aquí Y formar uno de estrella Y lo voy subiendo Que me apetece Vamos a hacer un equipito Es el próximo día Y lo vamos viendo Bueno Vamos a dejarlo por aquí Una horita de juego Ojalá Ojalá Podrían sacar modos De De valoración De equipo Y de Y de valoración De estrellas No solo jugadores De dos estrellas Solo jugadores De una estrella Sería maravilloso Sería un gran acierto Bueno Próximo día más Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.